Hola, vamos a iniciar la clase 23 dedicada al tema de oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado que se caracteriza por pocos vendedores, por tanto cada vendedor es relativamente grande en relación al mercado, por ejemplo en el caso de la industria de líneas aéreas. El oligopolista no es un tomador de precios ya que sus acciones pueden afectar el precio de mercado. Por otro lado, al fijar sus precios el oligopolista tiene que tomar muy en cuenta la reacción de sus competidores. Debido a que estas reacciones son muy difíciles de representar mediante un modelo formal, la teoría de precios oligopolistas es muy complicada y poco concluyente. No es mucho lo que se puede generalizar con certeza. Existe sin embargo un modelo relativamente sencillo que ayuda a explicar un hecho curioso que a menudo se observa en mercados de este tipo. Se ha observado que en mercados con pocos vendedores los precios tienden a ser muy estables y tienden a variar muy poco, aunque ocurran cambios relativamente grandes en los costos de producción. El modelo de la curva de demanda quebrada propuesto por Sweeney en 1939 puede explicar este fenómeno. Este modelo lo discutiremos a continuación. Para empezar, en este modelo hay que apreciar que lo importante para la empresa individual no es la demanda total del mercado, sino la demanda para la empresa y más concretamente la demanda tal como la percibe el oligopolista. Suponga que la empresa está vendiendo al precio P1 y está considerando subir o bajar su precio. El efecto sobre la cantidad vendida por la empresa dependerá de cómo reaccionan sus competidores. Si la empresa sube su precio, los competidores venderán más si no aumentan sus propios precios. Por tanto, les conviene no seguir el ejemplo y entonces la demanda para nuestra empresa será muy elástica. Por otro lado, si la empresa baja su precio, los competidores probablemente bajarán también sus precios para no perder su mercado. Por tanto, la demanda para nuestra empresa será inelástica con respecto de reducciones en el precio, ya que las ventas aumentarán muy poco. De este modo, dado un precio inicial P1, la demanda para la empresa tiene una discontinuidad en el punto A. Para aumentos de precios, la demanda es muy elástica ya que los competidores no imitan el aumento a fin de robarnos entre comillas parte de nuestro mercado. Pero para reducciones de precio, la demanda es inelástica ya que los competidores también bajan sus precios a fin de que nosotros no les robemos entre comillas su mercado. En otras palabras, la curva de demanda es quebrada en la percepción del oligopolista individual. Si la curva de demanda es quebrada, entonces la curva de ingreso marginal tendrá un escalón en el punto de quiebre, ya que a partir de ese punto el ingreso marginal disminuye rápidamente. Podría incluso ser negativo a partir de ese punto, como es de hecho el caso en la gráfica. Como el punto óptimo de producción se da cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, si el ingreso marginal es vertical en cierto rango, entonces el costo marginal podría variar dentro de ese rango sin afectar la cantidad producida ni el precio P1. En este caso, el costo marginal varía, aunque se mantiene la misma producción y el mismo precio. En resumen, el modelo de Suisi explica por qué los precios oligopolísticos tienden a ser poco flexibles, aun cuando se dan cambios relativamente grandes en los costos. La explicación se da en función de la curva de demanda, tal como la percibe la empresa oligopolística. Una deficiencia de este modelo es que nos explica cómo se determina el precio P1. Así terminamos la clase 23. Gracias.